Hola chicos y chicas, soy Sergio, bienvenidas y bienvenidos a Dentro del Frasco. Si me conocí desde veces anteriores, gracias por seguir viéndome. Y si es vuestra primera visita al canal, pues os invito a que os suscribáis y que así me animaréis a seguir colgando vídeos porque esto crece y cuando crece, también crecen mis ánimos de seguir publicando. Así que nada, hoy os traigo una reseña de una fragancia que a mí me encanta. Está en la colección de mi pareja, pero considero que es unisex completamente. Pero bueno, es unisex que tiene matices porque es un unisex que es totalmente femenina, a partir, es muy femenina, pero tiene momentos muy masculinos. Esos momentos hacen que yo en la relación final no le adjudique un 10 como unisex completamente y sí que le adjudico un 7, que ya veréis que el 7 es completamente razonable porque a pesar de que consigo que es unisex, tiene ese punto que a veces me recuerda mucho a la perfumería femenina clásica y por lo tanto no puede ser un masculino completamente. Así que partiendo de ahí, pues veis que esta fragancia, este Chagas Oud de Suisse Arabian, que no sé si se puede apreciar, sino en los vídeos que cuelgo después sobre la caja y sobre el perfume, lo veréis mejor. Es una fragancia con un packaging espectacular, no sé si se apreciará. Esto es con un relieve espectacular, muy bonita y con una elegancia sobrada y a un precio muy interesante. Así que, como os dije a veces anteriores, os dejaré un enlace siempre en los vídeos de perfumería árabe, también a las ciencias donde yo suelo comprar la perfumería árabe. Y de esa forma los podéis adquirir a precios mucho más razonables que no en muchas otras tiendas. Así que nada, os presento este Chagas Oud, un perfumazo, del cual si no habéis tenido ocasión de disfrutar, es el momento. Pues bien, vamos a pasar a... Os presento lo que es el frasco en sí. Como siempre, Suisse Arabian cuida muchísimo lo que es el detalle de sus cajas, con seguir hacia interior y tal. Y bueno, pues aquí tenemos el frasco. Sigue lo que es la directriz desde fuera a que es dorado también. Es un frasco muy elegante, muy bonito. Del cual, ya os digo yo que es una joya. Esta fragancia es una joya, ya como su aporte inicial de ser tan dorado y tan bonito lo es. No soy amante de lo dorado, me gusta más, por ejemplo, el color plata. El dorado lo encuentro demasiado estridente, como demasiado clásico. No me acaba de gustar en cuanto a joyería tampoco. Y me gustan más los tonos más tipo plata, platino, oro blanco, por ejemplo. Me gusta más que esto. Pero bueno, eso es otra cosa. Es una fragancia muy interesante, muy bonita. Una fragancia con muchos matices. Es un baile constante de notas. Van bailando entre ellas y a veces notarán más unas que otras. Y es una fragancia que es totalmente brutal. Como os decía, esta fragancia es súper elegante. Es precioso lo que es el packaging con el frasco. Por eso veréis que la puntuación que le he dado es súper alta. Yo considero que es brutal para el precio que tiene este perfume. Es que tiene una salida ligeramente... Este sí que tiene un pulverizador interesante. O es que huele súper bien. Os digo, ligeramente alcohólica. Y también un poco picantona. La nota con la tarde que acaba de oler y ya me está picando un poco la nariz. Voy a tener que cortar porque me va a salir un estornudo. Bueno, pues al final no he estornudado. Por lo tanto, os digo que la tiene una salida... Como veis, está aquí todavía aplicada. Es que la acabo de aplicar ahora mismo. Pues tiene una salida ligeramente picante. Que la habéis comprado. Y al mismo tiempo floral, que es una delicia. O sea, una salida muy, muy, muy bonita. O sea, una salida diferente con ese toque picantón del azafrán. Y al mismo tiempo floral de la misma flor. O sea, es una pasada. O sea, me ha encantado la salida. Y a los 5 minutos se rompe un rico aroma a Oud. Que se va a quedar ahí hasta el final. Y sobre todo, lo que más interesa de esta fragancia es la rosa. Se nota muchísimo. Es una rosa avainillada brutal. Que está súper bien. Muy gourmand también, esta rosa. Es un baile que van a efectuar esta rosa y este Oud. Que está en las notas. Un baile muy bonito. Un baile que vais a ir notando a ratos la rosa más que el Oud. Y a ratos el Oud más que la rosa. Y es constante. Así durante al menos media hora. Las notas van a ir evaporándose. Y van a ir saliendo por un lado y por otro. Y es súper bonito. O sea, es una fragancia muy bien elaborada. Aparte, huele súper bien. Antes os he comentado que le adjudico un 7. En cuanto al carisma unisex que le encuentro. Le hubiese dado un 8. Pero bajo consenso con mi pareja. Considero ella que es bastante más femenina que masculina. Así que le damos un 7 en término medio. A los 45 minutos, las notas que comienzan a aparecer. Son las de un praliné muy apetecible. Jugando junto con la rosa y con el Oud. Que le va a dar un carácter más como empolvado. Al mismo tiempo, muy apetecible. Muy gourmand. Un praliné que es súper apetecible. Y que aún así, esa vainilla que tiene. Que ya es gourmand de por sí. Seguro que os va a encandilar. A la hora y media, prácticamente, se relaja ese Oud. Y va desapareciendo. Sí, estando ahí levemente. Pero lo que sí que no desaparece es la rosa. Y bueno, pues a partir de la hora y media. Os encontraréis con un tono. Unas notas de rosa. Más apagadas. Pero con una vainilla gourmand súper rica. Que aún así, todas las notas de la fragancia siguen existiendo. Excepto la de la zafrana inicial. Y a partir de las dos horas, ya la vainilla con el Oud es muy ligera. Pero perdurable en el tiempo. A partir de ahí, adquiere una linealidad que a mí me encanta. Que es una linealidad súper agradable. Con una estela y una proyección espectacular. Una estela que es de 10. O sea, es una estela potentísima. Yo la apliqué en mi mano cuando la analicé. Y mi pareja vino posteriormente. Y me dijo, ah, que bien huele. Y solo la apliqué una vez en la palma de la mano. Así que, ay, perdón, en la palma de la mano. En la muñeca. Por lo tanto, una fragancia que no hace falta aplicarse demasiado para sentirla. Una fragancia con una gran potencia de aceites esenciales. Que por eso mismo es porque dura más en su trayectoria. Cuando la aplican muchos aceites esenciales. La fragancia dura muchísimo. Y es lo interesante. Y bueno, es una apuesta muy compleja. Diferente. Muy agradable. Muy apetecible. Muy gourmand. Porque a pesar de que tiene la rosa. Las demás notas lo convierten en una fragancia que es comestible completamente. Que apetece muchísimo aplicarse. Y es adictiva. Es de esas fragancias que va soliendo constantemente porque te engancha. Así que nada, chicos y chicas. Espero que hayáis disfrutado de la reseña. Ya veis que últimamente estoy aportando bastantes vídeos de perfumería árabe. Me gusta muchísimo. Las tenía ahí como un poco olvidadas. Y las tenía apartadas. Y bueno, pues poco a poco van saliendo. Y voy aportando ideas para que tengáis más para conocer de la perfumería árabe. Pues bueno, es una fragancia que como veréis la nota final es muy alta. Lo merece. Es una fragancia que yo creo que es un perfumón. Y bueno, pues ahí tenéis una apuesta segura para comprar un perfume que os maraville y que os encandile nada más pulverizar en piel. Recordad que tiene una salida ligeramente alcohólica en la salida. Pero después es todo una maravilla. Así que nada, chicos y chicas. Espero que hayáis disfrutado de la reseña. Nos vemos en un siguiente vídeo. Y sobre todo, fuerte y salud. ¡Gracias!